Y vamos a lo que ocurría en el Congreso Nacional, concretamente en la Cámara de Senadores, que finalmente, después de la unión de colorados oficialistas y disidentes, y de algunos opositores, consiguieron los votos para aprobar el acuerdo de Yacineta. Esto que pasa ahora a la Cámara de Diputados. Y, lastimosamente, no se tuvieron en cuenta los sólidos argumentos que se expusieron durante la sesión para el rechazo de estos documentos diplomáticos. Con el apoyo mayoritario de la bancada de Añetete, a excepción de los senadores Dos Santos, Peta y Vins, y de algunos liberales como Carlos Amarilla, Zulma Gómez y Blanca Fonseca, con 21 votos a favor y 19 en contra, fue aprobado el proyecto de ley que acepta el acuerdo Macri-Carte sobre las notas reversales de Yacineta. De nada sirvieron los argumentos contundentes esgrimidos en contra por Miguel Adón Zaguer, quien demostró la disparidad en el consumo de energía, que contrasta con el pago igualitario de la supuesta deuda. Entonces ahora, si la Argentina, que durante bastante tiempo seguirá usando, no digo el 96% de su energía, pero supongamos que ella use 80% y nosotros usemos 20%, lo mismo tendremos que asumir la deuda al 50% y 50%. Tampoco fue escuchado el cuestionamiento de la senadora de Siremasi, quien cuestionó que no exista fuente fidedigna ni control paraguayo sobre el supuesto monto de la deuda, que según el gobierno asciende a más de 19 mil millones de dólares y que con el acuerdo bajaría a menos de 4 mil. ¿De dónde sale esa cifra? Eso es lo que nosotros queremos que nos respondan. Que nos responda el Ejecutivo o que nos respondan en este momento los voceros del Ejecutivo, tanto del presidente electo como del presidente Cártes. ¿Por qué el Senado de la República, el presidente Cártes y el presidente electo también van a aceptar una cifra que sale de una auditoría de los argentinos? Desde la oposición, señalaron en todo momento el repentino cambio de postura de la bancada de Añeteté, teniendo en cuenta las promesas de campaña de Abdo Benítez de romper el acuerdo al que calificó de firmado a espaldas del Parlamento. Señalaron además que el cambio se dio sorpresivamente luego de una reunión entre el presidente electo con Mauricio Macri.